Bueno, vamos a entrar a Cayo. Vamos a entrar. Vamos, Cayo. Yo siento que los tipos de familia no juegan. Las cosas de aquí están presas. Vamos a entrar. Si las cosas están de acuerdo. Y... Vamos, eh. Bien. Seguimos bien. Gracias. Gracias. Vamos, ahora. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias.